Hola, hola, hola amigos, pues bueno, estamos en en Camino Real y bueno, ya se llenó la calle, ya se llenó la calle de gente que ha venido a ver y a escuchar las propuestas de Manuel Galvez, aquí justo con Tacos, Tacos Nano, Tacos Nano que ahí está vendiendo los tacos, así que, pues, ahora ya no sé si mostrarte el mitin, ya no sé si mostrarte el mitin o quedarme a los tacos, pero bueno, vamos a acercarnos para que, para que pasen a escuchar aquí por primera fila, déjenme intentar. Claudia Luis Galvez, candidata a regidora. Cada vez es más gente en la que se encuentra aquí acompañando a Manuel. Hola, y cada vez más y más gente se suma, así que, pues, ya estamos aquí listos. Candidato regidor, Francisco Javier Sánchez. Acompañando a nuestro amigo Manuel, y hoy lo acompaña Larisa Pérez, también, candidata a diputada local, para el distrito 4, con cariño de San Luis Galvez Sánchez. Así que vamos a dejarte el audio original, y bueno, para que veas que... Queremos darle también la palabra a uno de nuestros vecinos de esta colonia, que nos dará unas palabras de bienvenida. Recibimos al señor Óscar Anaya. Vamos a ver a Óscar. Muy buenas noches, muchísimas gracias. De antemano decirte, Manuel, agradecerte, darte la bienvenida a ti y a toda tu planilla, conformada de muy buena manera, conformada con ciencia sobre todo. Sabemos, principalmente esta colonia, que durante tu gestión, tu administración fue la única y la primera que nos dieron la atención. Sabemos que aquí tenemos tres problemas muy importantes. Primero, el tema del agua. Segundo, el tema de la inundación, que bien, lo sabes tú, que fuiste el primer presidente que vino, se puso las botas y se puso a chingarle. Aquí con todos. Tercero, y no menos importante, el tema de cuando hay la feria del juguete, esta calle es bien concurrida. La mayoría de los vecinos sacan a vender sus vendimias, sus juguetes, etcétera, etcétera. Hay una situación que ese día la gente, pues, viene de fuera y se empieza a instalar y esto y lo otro, pero no se hace de una manera organizada. Pedirte el favor que durante tu gestión siguiente, porque seguros estamos, de que la gente el 2 de junio te va a dar el respaldo con tu buen trabajo. ¡Qué más presente! ¡Más mal está presente! ¡Se ven! ¡Se siente! ¡Amales, más se mente! Sobran las palabras, me pasaría agradeciendo y agradeciendo de una manera muy personal durante toda tu gestión. Quiero ser breve, ya, pues, darte la bienvenida y decirte que seguramente el día 2 de junio vas a lograr la victoria. Muchísimas gracias y bienvenido a usted a su casa. ¡Bravo! ¡Bienvenido a usted a los padres de Oscar Anaya y damos la bienvenida también a Víctor Figueroa, Figueroa, perdón, delegado del PRI del Distrito 4, aquí. ¡Bienvenido, Víctor! ¡Un aplauso! En este momento también queremos ceder la palabra a nuestra candidata a la Diputación Local por el Distrito 4. ¡Ella es Larisa Pérez! Buenas noches Qué gusto estar aquí con todos ustedes De verdad, qué bonito, qué bonito ambiente Pues déjenme comentarles Gracias por el tiempo que nos dan Para presentarnos a quienes Aún no nos hemos conocido Soy Larisa Pérez, candidata a diputada Alocar por este distrito Y viniendo nuevamente con ustedes A pedirles el voto A pedirles el voto de confianza Para seguir ahí en el Congreso del Estado Viendo los beneficios que deben de llegar Hacia esta región, hacia este distrito Y sobre todo a este municipio Querido, Zaguayo Pues déjenme comentarles Hemos estado recorriendo el distrito Y les digo con mucho gusto Con mucho entusiasmo, con mucha alegría Que vamos bien Vamos a ganar Y esta vez Va a ganar El PRI, el PAN Y el PRD juntos Déjenme decirles Que esta aleganza Esta candidatura común Esta amistad Esta unidad Que tenemos los tres partidos políticos Que tenemos una misma meta Que tenemos un mismo objetivo Que tenemos un mismo deseo Es por México Es para el distrito Es para que nos vaya bien a todos Esta alianza se va a quedar Esto ya no va a ser nuevo Todos queremos un mismo distrito Y una misma finalidad Que es que nos vaya bien a todos Y déjenme comentarles Que es lo que vamos a hacer en el distrito Y por qué yo estoy en este equipo Tan contento en este equipo de Manuel Con esta planilla tan maravillosa que tiene Acompañado de estos muy buenos regidores Sensibles, humanos Que quieren el beneficio de su región De su colonia Y déjenme decirles Por qué estoy yo con Manuel Galvez también Ahora que he estado en el Congreso del Estado Hemos tenido reuniones Con los alcaldes De diversos partidos políticos Y déjenme decirles con mucho gusto Que cuando estamos ahí En esas reuniones A donde se va a gestionar A donde se va a tocar puertas A donde se le dice al Ejecutivo del Estado Que voltee a esta región Que necesitamos más recursos Para Zaguayo Para esta área de acá De este distrito tan maravilloso Que es el distrito 4 Tenemos un alcalde Que nos representa muy bien Está ahorita de licencia Y está de candidato Pero es un alcalde Que nos representa Es un alcalde Que siempre está pidiendo Los beneficios para Zaguayo Y no solamente los pide Los busca Los exige Y pelea por ellos Por eso me siento representada Con Manuel Galvez Por eso me siento representada Con esta planilla Que lo respalda Y por eso les venimos A pedir a ustedes El voto El voto de confianza Para este 2 de junio Este 2 de junio Va a ser definitivo Para que nosotros Los ciudadanos Los que estamos Definiendo Que queremos En los gobiernos Decidamos sacar Lo malo Y dejar a lo bueno Decidamos sacar A los partidos Y a los gobiernos Que no han visto Por los pobres Que nos han mentido Que nos han engañado Hay que pedir Y hay que votar Nosotros Con confianza Con seguridad Con el corazón Y también con el estómago Vamos a votar Por el PAN El PRI O el PRD Para decirle A los gobiernos malos Para decirle A los gobiernos autoritarios Que no queremos Más de eso Esta vez Nosotros vamos a definir A quien vamos a sacar Del palacio Y quien si nos va a representar A nivel nacional Queremos una mujer fuerte Como Xochitl Una mujer sin miedo Como Xochitl Queremos un senador Como Beto Lucatero Como Araceli Saucedo Queremos un diputado federal Como Rodrigo Sánchez Queremos un alcalde Con su planilla Como Manuel Galvez Y queremos una diputada Que así como la vende chaparrita Pelea allá Por los Porque todo llegue Aquí A esta vez Gracias Y soy un exaguayo Comercio Vecidor Y vivo en exaguayo Y aquí me voy a quedar Este 2 de junio La esperanza está del lado De ustedes Saquemos a los corruptos Y dejemos a la gente buena PANPRI y PRD Son los que tendremos que votar Para que todos ustedes Tengamos el México libre Sin miedo Y lo que todos necesitamos Un México de verdad Con corazón Con sentido Y sobre todo Con muchas libertades Muchas gracias Y para seguir conociendo A la planilla Que hoy acompaña Nuestros candidatos Cedemos la palabra Juan Cristóbal Magallón Candidato a regidor Buenas noches Aquí estamos Presentes Mi nombre es Juan Cristóbal Magallón Castillo Soy vecino Aquí de usted Esta colonia Vivo en la colonia De San Onofre Estoy casado Felizmente casado Padre de tres hijos Y estamos aquí Participando Con todos ustedes Para que este 2 de junio Podamos apoyar A nuestro amigo Manuel Tal cual agradezco También la invitación A mi partido También que hizo esto Posible de estar Nosotros aquí Nunca he tenido Función pública Siempre lo he dicho A todo el mundo Pero si quiero Pertenecer Y empezar a apoyar Y hacer que levantemos Este Zaguayo Hay mucho por hacer No podemos decir Nosotros que Zaguayo No se ha hecho Al contrario Zaguayo ha crecido Durante todos estos años Ya no es el Zaguayo Que yo conocí Hace 25 años Ya no está Tan cerca Como lo teníamos Ahora estamos retirados Y tenemos colonias Donde también Se les presenta Las dificultades Que nosotros Llegamos a pasarlo Hace 20 años Entonces Ahora en esta En esta planilla Y por qué me sumo Es por los proyectos Que tiene aquí Manuel En los cuales Él nos los presenta Y nos gusta esa actitud En los cuales Es de servicio Más que nada No estamos pidiendo Nosotros Estar queriendo Estar sentados Atrás de un escritor Al contrario Estamos pidiendo Servir y ayudar A todos ustedes A los cuales Yo los invito A todos Que estemos sumados Para que este 2 de junio En la boleta Hacían 5 veces 5 veces Ese voto Que ocupamos Para que todos nosotros Estemos coordinados Y podamos tener Unos mejores resultados ¿Se va a poder? ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Eso! ¡Sí se puede! 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 Y tenemos también A Xochitl Gálvez ¡Todos por ellos! ¡Vamos México! ¡Saguayo! ¡Todos podemos! ¡Fuerte el aplauso Para nuestro candidato Regidor! Y ahora Es el momento Más esperado Para todos nosotros Y cedemos la palabra A nuestro candidato A presidente municipal El doctor Manuel Gálvez Muy buenas noches a todas, a todos Primero que nada quiero felicitarlas a todos y todos los que están aquí Porque hoy es día del niño Y seguramente todos guardamos un poquito de esa alegría, de esa inocencia, de esa fantasía De esos sueños que siempre quisimos o que queremos volverlo realidad Hoy tenemos un sueño aún mayor Que es hacer que Zaguayos, esa ciudad que todos soñamos Que siga mejorando y que siga prosperando Y yo me siento muy contento porque a un lado de mí caminan hombres y mujeres Hombres y mujeres de servicio, con un gran espíritu de trabajo Gente humana, de principios, de valores Que no tengo ninguna duda, que siempre estarán trabajando por cada uno y por cada uno de ustedes Por sus familias, por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, por nuestras mujeres Por los hombres trabajadores, por los deportistas Porque este gobierno que hoy nosotros estamos proponiendo No es un gobierno que tenga una visión unidireccional Sino que queremos trabajar de manera general para que los beneficios lleguen a las personas que más lo necesitan ¿Qué hemos trabajado y por qué hoy pedimos una nueva oportunidad? Bien lo decía Oscar y gracias, te agradezco amigo por tus palabras Hace tres años cuando nosotros tomamos protesta un servidor El primero de septiembre del 2021 Al día siguiente estábamos inundados aquí en las colonias Y como bien lo dijo Oscar, pues no nos quedamos en nuestra casa Atendiendo el teléfono, mandando a las cuadrillas a que revisaran cómo estaba Zaguayo Nos pusimos las botas, agarramos las palas Porque hay que predicar con el ejemplo, con los hechos, no con palabras Y cada temporada de lluvias, aquí andábamos en la madrugada, aquí me veían los vecinos y decían Si es el presidente Aquí andábamos, levantando esta coladera de aquí de la esquina Agarrando las palas Porque yo les decía a los muchachos Si los vecinos, no nada más aquí de esta colonia Sino también de las partes bajas de Zaguayo No podían dormir tranquilos Con el temor de perder sus muebles, su ropa, sus vehículos Tampoco nosotros podíamos dormir tranquilos en ese aspecto Y por eso hemos trabajado muy fuerte y se han hecho grandes obras Para que esta próxima temporada de lluvias, incluso esta temporada pasada Si bien en las tormentas fuertes sigue subiendo el nivel alto En 30, 40 minutos baja inmediatamente los niveles del agua Es gracias a los equipos de bombeo, las compuertas, los muros que realizamos En toda la zona baja de Zaguayo Trabajamos muy fuerte en el abasto de agua Hicimos cuatro perforaciones más Una en la colonia San Onofre Para abastecer a la hierbabuena San Onofre, parte de Santa Rita, Lomas de Santiago Otra en el campo limpia Para toda la zona del Caballito Blanco Toda la zona de la Limonera, forestal, toda esa área Incluso parte del centro Otra en el Huirio Una comunidad que nunca en su historia había tenido agua potable Que se seguían bañando Con el agua de una presa Lavando su ropa, sus trastes Hoy ya tienen agua potable Y vamos a seguir trabajando Porque sabemos que es un servicio Que se necesita todos los días y de calidad Por eso vamos a hacer dos perforaciones más Una en la colonia Enrique Méndez Para abastecer a parte de San Isidro, Magisterio y Flamingos Otra en el rincón de San Andrés Para no depender de terceros Y que tanto la barranca, la flor del agua y el rincón Ya tengan este servicio de agua potable Y en la parte alta de Zaguayo Toda la parte del santuario Desde Zaragoza, Pedro Moreno Hasta privada Benjamín Sánchez Daniel Combón Y colinas y miradores de Tepeyac Se van a colocar tres tanques elevados grandes Para estar nosotros rebombeando el agua Y las personas que no tienen aljibre Que nada más tienen uno o dos tinacos Y que a veces eso es lo que dificulta Que puedan estar almacenando agua Tengan este servicio de mejor manera Para que puedan hacer sus necesidades Hoy recorrimos esta colonia Y les daba una buena noticia Que esta calle Fresno en dos semanas Estará ya rehabilitando todo el adoquín Para que vuelva a ser una calle de primera Aquí en la colonia Y así paulatinamente vamos a ir agarrando calle por calle Para estar rehabilitando todos los adoquines Otro de las propuestas aquí para la colonia Es el parque Ese parque que poco a poquito ha ido mejorando Ahora tendrá una mayor inversión Con cambio de iluminación Con juegos infantiles Como el que pusimos en el parque de San Felipe Aparatos de gimnasio al aire libre Y cámaras de videovigilancia Que estén cuidando a nuestras mujeres A nuestros niños cuando van al parque A hacer sus diferentes actividades Y nosotros poder tener mejor respuesta También con seguridad pública Para estar muy al pendiente Y todo este parque lineal En el que ustedes transita todos los días Se va a concluir hasta la hierbabuena Vamos a terminar el proyecto Pero además Una petición que me han hecho Todos los vecinos aquí en la colonia Es que en los accesos Es muy difícil el cruce Porque pasan a muy alta velocidad Las motos y los vehículos No sé si vieron que ya aquí afuera Del centro comercial se colocó Un reductor de velocidad Se va a realizar un proyecto integral Bien realizado Con señalamientos Con señalética Y con un tipo especial de reductores Para esta vía Para protegerlos a ustedes Para cuando puedan accesar O quieran salir aquí de su colonia Lo hagan de una manera segura Sin el pendiente De que me los pueda atropellar Una motocicleta O un carro a alta velocidad Porque nos gusta trabajar bien Y hacer obras con responsabilidad Para beneficio de las colonias Vamos a seguir impulsando Los programas sociales En esta ocasión tuvimos Programas de calentadores solares Tinacos Apoyos para madres solteras y viudas Becas escolares Van a seguir todos esos apoyos Pero ahora los vamos a duplicar En lugar de que sean 300 apoyos Para madres solteras Ahora serán 600 apoyos Para todas esas mujeres luchonas Que todos los días salen a su casa De su casa A trabajar Para sacar a sus familias adelante Van a seguir contando con nosotros Para todos los que quieren seguir estudiando Vamos a tener en lugar de 1500 becas Que otorgamos en esta ocasión Vamos a llegar a 2000 becas escolares Y como lo hemos venido repitiendo No va a haber diferencias Entre escuelas de gobierno Y escuelas particulares La beca es para todos Y tampoco se pide un promedio Cualquiera que quiera seguir estudiando Va a tener la oportunidad De tener esta beca El único requisito es que una vez Que les demos la beca escolar El promedio lo mantengan O lo sigan superando Para que sigan ustedes saliendo adelante Y nadie se nos quede sin estudiar En lugar de 600 calentadores solares Ahora tendremos 1200 calentadores solares Hemos recibido muchas solicitudes Y sabemos que hoy es una herramienta Que facilita mucho Y ahorra mucho en materia económica En nuestros hogares En el tema del gas Serán 500 tinacos también los que se otorgan Y vienen dos programas nuevos Uno en apoyo a la vivienda En donde todos a todos que tengan Un techito de lámina De lonas De tarimas Van a poder tener un techo firme Y aquellos que ya tengan un terrenito Y no puedan empezar a construir Que a veces es lo más difícil Vamos a apoyar con el pie de casa Y con material de construcción subsidiado Esto que quiere decir Que aquellos que necesiten cemento Varilla, arena, cal La van a poder comprar a mucho más bajo costo Del que lo puedan encontrar en cualquier ferretería O en cualquier banco de material Para que puedan tener ustedes su casa digna Porque hoy las rentas cada vez están más caras Y cada vez es más difícil Tener una propiedad Vamos a seguir trabajando en el deporte Ustedes me conocen y saben Que soy alguien que le gusta Que le gusta practicar el deporte Y además creo Que solo a través de la cultura La educación y el deporte Podemos transformar a nuestra sociedad Por eso vamos a hacer una unidad deportiva nueva En donde nuestros niños y nuestros jóvenes Puedan seguir realizando sus actividades Esta unidad deportiva va a estar en San Isidro Y Flamingos Para también potencializar toda esta zona Que además padece de una crisis De violencia, de alcohol y de drogadicción Para sacar a nuestros niños adelante Y precisamente en uno de estos lugares Que aquí está Mauricio Que también le gusta correr y hacer mucho deporte Vamos a instalar nuestra pista de atletismo Para que todas las escuelas Cualquier deportista de alto rendimiento Pueda practicar este deporte Y realizar las pruebas que necesiten Seguiremos con los SEDECOS abiertos Con los Centros de Desarrollo Comunitario Y en el tema de salud Que algunas de las veces Ha quedado un poco rezagado Porque es un tema que pertenece a la federación No nos podemos quedar de manos cruzadas Ustedes recordarán que antes había Unos centros de salud en Zaguayo En donde las familias iban Se atendía a los adultos mayores Se les tomaba su presión, su azúcar A las mujeres embarazadas Se les llevaba un control prenatal A los niños se les vacunaba Se les desparasitaba Y podías ir a que te dieran una consulta general Esos centros de salud hace tiempo que desaparecieron Y hoy los vamos a volver a reactivar Porque es más fácil y más barato Prevenir y dar esa atención médica preventiva Que después de estar tratando Con hemodiálisis, con diálisis, con cirugías Se van a reactivar Tres centros de salud municipal Con dispensarios médicos Para poderles estar apoyando Con medicamentos Para que ustedes puedan tener una mejor salud Y para todos aquellos que les gusta emprender Sacar adelante a sus familias A través del trabajo, del esfuerzo Vamos a tener un apoyo de microcréditos Para impulsar la economía Estos microcréditos serán entre 30 y 80 mil pesos El primer año será una bolsa de un millón de pesos Y estos créditos van a poder acceder Taquerías, ferreterías, talleres mecánicos Mochileros, guaracheros Cualquier tiendita que tenga la opción de querer crecer Todos ustedes van a poder participar Sin tantos trámites Porque va a ser un recurso municipal Porque a veces parece que los créditos los dan Con tantos requisitos para que no se los entreguen Ahora no va a ser así Y vamos a tener la opción De que los primeros tres meses Que se les otorgue el crédito Ustedes no van a pagar un solo peso Hasta después del tercer mes No se les va a cobrar tampoco Ni un solo peso de intereses Y además Quien cumpla bien con su crédito Con este apoyo que se les va a otorgar Va a tener la oportunidad Del próximo año Poder acceder a un crédito mayor Para realizar todo esto Yo solo les pido una cosa Que confíen nuevamente en nosotros Saben como nos gusta trabajar Saben como nos gusta hacer las cosas Que cuando hay problemas Le damos el frente Y salimos a dar la cara Y que podemos buscar las soluciones Que nunca ponemos pretextos Ni que venimos a echarle la culpa a nadie Ni hablar mal de nadie Sino al contrario Que nos gusta que nuestras acciones Hable por nosotros mismos Durante este periodo Y para concluir Compramos dos camiones nuevos de basura Ustedes los han visto por las calles Se compró una ambulancia nueva También para los reportes de salud Y traslados médicos Se compró un camión de bomberos También que ahorita lo han visto Apagando sacatales Y los baldíos que han estado trabajando Esto con una administración Bien ordenada Ejecutando los recursos Como se deben destinar Sin hacer locuras Hoy eso nos va a dar la oportunidad De todo eso que platicamos Poderlo nuevamente llevarlo a cabo Y lo único que les quiero pedir Es su apoyo Su confianza En este gran equipo de hombres Y de mujeres Que hoy venimos aquí A darles la cara Y alzar la mano Y decirles Queremos trabajar por Saguayo Queremos trabajar por ustedes Y por sus familias Pero no lo puedo hacer solo También quiero pedirles el apoyo Para Xochitl Galvez Nuestra candidata a presidenta municipal Para Rodrigo Sánchez Para que esté también en el Congreso Federal Levantando la voz por todos nosotros Por Larisa Una mujer que ha comprobado Que es una mujer valiente De lucha Que ama a su pueblo Y por un servidor Y esta gran planilla Que no tengan duda Que no les vamos a fallar Y que así como estamos hoy aquí Pidiéndoles el apoyo Y la confianza Aquí nos verán Inaugurando obras Abriendo obras nuevas Entregando los apoyos Escuchándolos Atendiendo el teléfono Cuando nos llamen Porque así nos gusta Trabajar a nosotros A ras de tierra Y de manos Con las manos con ustedes Así que este próximo 2 de junio Pedirles el apoyo Que nadie se quede sin votar A mí me da gusto Ver aquí hoy A muchas personas De la colonia Para que vengan A escuchar nuestras propuestas Comparen con otros candidatos Vean los proyectos reales La experiencia que hoy tenemos Para gobernar Y que el desarrollo Que se ha visto Como bien lo decía Cristóbal En estos 15 años Que ha gobernado Aquí Zaguayo Se han visto los cambios Y la diferencia del trabajo Y que año con año Hay obras nuevas Hay cambios Hay perforaciones Hay vialidades Hay situaciones Diferentes Programas Proyectos De atención a la ciudadanía No podemos hoy retroceder Que Zaguayo Siga avanzando Que Zaguayo Siga creciendo Y desarrollándose De la mano de ustedes De los ciudadanos Muchísimas gracias Un aplauso para los candidatos Doctor Manuel Gández También es momento De escuchar A la gente de la colonia Se abre el micrófono A la participación ciudadana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Amigo Manuel Candidato, alcalde Bienvenido No me escuché ¿Verdad? No Fíjate más del micro Estaba hablando mal Manuel hermano Bienvenido Aquí a Camino Real Larisa Bienvenida Mi delegado Sé muy bienvenido Zaguayo Candidatos Amigos Quiero decirles Que están En uno de los lugares Más familiares De todo Zaguayo Si Camino Real Se distingue Es por el apoyo Por el arraigo Familiar que hay Los niños Que vienen a jugar Ya no se quieren ir Los adolescentes Y jóvenes Que vienen a checar Ya no se van Manuel Y aquí hacen familias Y aquí se arraigan Y muy bienvenidos Son todas y todos Igual que los candidatos A regidores Igual que todos ustedes Manuel Sé que vas a hacer Un gran trabajo Te pedimos Que sigas apoyando A las familias Que sea el núcleo Fundamental De tu De tu campaña Tú eres un hombre De familia Sabes que Ese es el motor Para echar adelante Un pueblo Para echar adelante Un país Entonces Vecinos Amigos Y amigas Pedirles Que nos ayuden Votando cinco veces Por el PRI Pero sobre todo Que nos ayuden A votar Por Manuel Gálvez Y por Larisa Pérez Muchísimas gracias Muy bienvenidos Y vamos a ganar Aquí el decisión Y vamos a ganar Un aplauso Y seguimos Sacando el micrófono Para escuchar Las necesidades De la colonia Por ahí ya está preparada Nuestra próxima participante Hola buenas noches Mi nombre es Mariana Manuel Soy vecina Aquí de la colonia Y lo que sí Le queremos pedir Yo como vecina Este Hablando por todos Los colonos Es que En cada inundación Que nosotros tenemos Aquí en la colonia Es lo que sufrimos Cada año Es importante Que como tú lo mencionabas Al principio Hacer los bombeos Para que el agua No se meta A nuestros aljímeres Una de las calles Más afectadas Es esta La principal Como ves Hay negocios Entonces Afecta ahí A los negocios Eso sí Te lo vamos a Se escucha Como pedir Te lo pedimos Más que nada Para que estés aquí Apoyándonos Este Porque en el agua No tenemos ninguna queja La verdad No nos falta El agua La basura Nos pasa por la puerta De nuestra casa Que somos privilegiados Aquí en esta colonia En otras colonias No nos pasa Entonces eso Más que nada Que estés al pendiente Aquí de la colonia Porque si nos tenían Muy abandonados La vez pasada No habías venido Aquí con nosotros Y si te encargamos Por favor De que vengas También aquí A Prados Verdes Porque no hemos terminado Así que te lo encargamos Y muchas gracias Por todo esto Que has hecho Por la colonia Claro que sí Vamos a seguir trabajando En el tema De las inundaciones A veces Con el clima Es bien complicado Hay tormentas En las que En dos horas Cae una cantidad Impresionante De agua Y hay tormentas Que pueden durar Seis horas Y está el chipichipi Y no nos hace nada Cuando caen Esas tormentas Tan grandes Es cuando se complica Un poquito más Y por eso Estamos bombeando El agua Para disminuir El tema De las inundaciones Hoy el trabajo Que estamos realizando Pues estamos limpiando Bocas de tormenta Canales Estamos preparados Con los cárcamos Precisamente Para poder limpiar Todas estas zonas Y disminuir Toda la problemática De las inundaciones Yo creo que ahora En esta próxima temporada De lluvias Se notará el trabajo Que hemos venido realizando Durante todos estos años Durante todos estos tres años Con los beneficios Que vamos a otorgar Aquí en ese sentido Así que gracias De este lado También tenemos Una última participación Ya había hablado contigo Pero se me olvidó Decirte una cosa Voy a continuar Lo que dijo Oscar La cosa es De los vendedores De la feria del juguete Se meten Los Gentes que venden A vender sus cosas Yo sé que todos Tenemos derechos A trabajar Sacar un Para la tortilla De nuestros hijos Pero tienen una cosa Se meten con sus vehículos No los sacan No los dejan Estacionados Hasta en tercera fila Yo el año Mi antepasado Tuve un problema Tuve un problema De salud Con mi esposo No pudo entrar La ambulancia La ambulancia Porque no se podía entrar Estaba De tres Carros Estacionados ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Entraron con un cochito Y sacaron al esposo Te pido por favor Que nos echen la mano en eso ¿Qué importa que vengan a trabajar? Porque todos Tienen derechos Trabajar Por favor Gracias Buenas noches Claro que sí Fue una de las propuestas Que me hicieron aquí Precisamente aquí en esta calle Abrir el bosque Es uno de los problemas Que se da en enero Cuando es la feria del juguete Principalmente En el que se va a platicar Con los encargados Con los directores Con los agentes de tránsito Y vialidad también Para que se quede libre Precisamente esta avenida Para el tránsito Y el acceso De aquí de los mismos vecinos Conté con eso Muchísimas gracias A todas las personas Por supuesto Recordarles Que toda aclaración Que necesiten Pueden acercarse Al final Con el candidato Con los candidatos Para que se sientan En la confianza De platicar Cualquier necesidad Que tengan De la misma forma Queremos agradecer También a todos los medios Que nos están acompañando Esta noche Presidente Sabemos el micrófono Una última participación Bienvenido Buenas noches Soy Mauricio Guerrero De aquí De fraccionamiento Vecinos de ustedes Este Más que nada Pues Vengo a darle las gracias Aquí al señor presidente Porque yo tengo Aproximadamente 32 años en el deporte Y hasta ahorita No habíamos tenido El apoyo que tuvimos En esta administración pasada Tanto de Marisa Tanto de Marisa Rodrigo Del señor presidente Y pues ahí estamos A mí me da mucho gusto Pues por los niños Porque hay escuelitas Ya de De todos los deportes Donde Pues tenemos Aportaron todo Para practicarlo Es completamente gratis Este Y de ahí estamos Vamos a seguir Esperemos otros Seis años más Gracias Mauricio Muchísimas gracias A todos los presentes Que nos han acompañado En esta noche Que se han dado cita Para acompañar también A nuestros candidatos Y a nuestra planilla También queremos Invitarlos a que pasen De este lado Para que nos acompañen A una bonita foto Del recuerdo Con nuestros candidatos Muchas gracias A todos Y buenas noches Gracias Bien amigos Pues bueno Ahí está el tema De Manuel Galvez Se compromete A tres fotos De agua más Aquí en la colonia Camino real Y desde luego A solucionar el problema De los ambulantes Este próximo Seis Seis De enero En la etapa de enero Así que Pues bueno Como siempre lo decimos La opinión más importante Es la tuya La opinión más importante Es la tuya Van a hacer una foto Aquí Vamos a movernos Que De repente La gente La gente Nos está ganando Aquí La gran cantidad De gente Que ha venido hoy A saludar a Manuel Galvez Y que ahí quiere La foto La foto El recuerdo Y eso que muchos Pues bueno Todavía no quieren Todavía no quieren salir Pero bueno Ahí está la gran cantidad De gente Que hoy Ha venido a saludar A Manuel Galvez La mejor opinión Es la tuya Nosotros Solamente te informamos Desde Zaguayo Michoacán Tu amigo y servidor Carlos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos